Uno de los objetivos es la democratización, precisamente abrir la universidad para que esto sea una ocasión de democratizar la discusión, la reflexión sobre lo que creemos que son los derechos culturales, qué es necesario legislar en este proyecto de ley, cuál es el lugar del Estado como garante de ese derecho al acceso a las culturas, a la circulación de las culturas, a la legitimidad de las diferentes manifestaciones culturales, las miradas del mundo y por otra parte la cuestión de que sea la universidad como un espacio que puede nuclear a distintos sectores, organizaciones sociales, políticas, colectivos de artistas, distintos ciudadanos que se dan cita en el espacio universitario para reflexionar sobre esto. El objetivo es la experiencia democratizadora que significa para una universidad una experiencia como estas y por otra parte la producción de un documento que aporte al anteproyecto de ley con la mirada regional, con la mirada de la Norpatagonia, con la mirada neuquina sobre las culturas. Creemos que las cuestiones, como te decía, hay que pensar sobre qué es necesario legislar para nosotros, como decía reciente T. Romero, una de las cuestiones es el tema presupuestario, otro, cuáles son los circuitos donde circula la cultura, cuáles son los bienes culturales considerados legítimos, cuáles son las culturas que la región quiere poner de manifiesto y quiere garantizar su circulación, su legitimidad. Hablamos siempre y tratamos de distanciarnos del mercado cuando pensamos la cultura masiva o los bienes culturales que circulan en la masividad no son generalmente los populares y entonces, bueno, habrá que el Estado es garante de los derechos de esos sectores que no son los que el mercado va a tender a proteger, digamos, o sea, discutirle a la masividad, disputar esa cuestión. La idea de la cultura como un derecho, el acceso a las culturas como un derecho es una definición política que nosotros entendemos sumamente pertinente para pensar lejos de la industria, pensar el acceso a la cultura.